Que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta Llega la noche, mi sangre se calienta Haciendo un ardor en mis venas, me dan ganas de dar Que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta Que la rumba lo diga y me gusta, la disco me gusta, me gusta Que la gente lo tipo, la jeba, la bulla me gusta, me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta Que la rumba lo diga y me gusta, la bulla me gusta, me gusta Que la gente lo tipo, la jeba, la bulla me gusta, me gusta Que la rumba lo diga y me gusta, la disco me gusta, me gusta Que la gente lo tipo, la jeba, la bulla me gusta, me gusta Que la gente lo tipo, la jeba, la bulla me gusta Que la gente lo tipo, la jeba, la bulla me gusta Que la gente lo tipo, la jeba, la bulla me gusta